Es la reina de Ciangate, la rulito, la experta inmovida, Janeth Sabrosa, se consiguió un italiano, un italiano de... Pero de Italia, Italia, no, 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 un vendedor de pizza, no, 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 un italiano, un italiano. Y estamos vía microondas con Janeth Barbosa para que nos presente su nuevo amor. Buenas noches, Janeth. Así, mi amor, así. Dale, 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 sola, esa sola, tu poderosa. Tú también me cuesta la vida, la cosa, mi amor. ¿Cómo están, precioso? ¿Cómo estás, Hernán, corazón? Muy bien, ya sé que felicito, de verdad, estrenando novio nuevo, te felicito, y estás muy guapo, y estás pintado. No sabes, corazón, déjame, 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 mi amor, déjame, mi amor, mi vida, parece un beguín. Te voy a presentar, ante todo. Este es mi nuevo, Hernán, por fin se me hizo el sueño realidad, encontré a mi media manzana, este italiano. La media naranja, la media naranja, no sea bruta, no sea bruta. Mi amorcito, Hernán, ya sé cómo te sientes tú, feliz porque encontramos el amor, y él es un próspero empresario italiano. El italiano de la avenida Mancaya, italiano, señoras y señores, que bella, que bella la mola, la Madonna. ¿Cómo se llama Madonna? Yané, mi amor, no te dije. Yané se llama, oye, que bella, que bella, por Dios, realmente cuesta. Qué lindo, gracias, mi amor, por haberme traído aquí al río Nilo. Qué río Nilo, venecia, venecia, burra. Es que realmente, muy bella, muy bella, pero es más bruta. Sí, 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 sí. Sí la conocemos, sí la conocemos, señor italiano, pero díganme, el gondolero es italiano porque tiene una pinta de guachano. No es italiano, italiano. Y yo eres pepe y galleta. 100%, 100%, 100% italiano, eh. La mano le dure. Mi amor, gracias, de verdad, gracias, mi amor. Porque, vamos a, a él le gusta, ¿sabes qué? Este jueguito. Este jueguito. Por una gato y un latino. Oye, por una gato y un latino. Hola, la, la, guau. Guada, guau, guau, guau. ¡Guarda, guau, guau, guau. ¡Guarda, guau, 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 guau! ¡Guarda, guau, 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 guau! En la calle del Silipiano, piano. Pero vamos a sentir la gacatonda, gacatonda, gacatonda. ¡Sí, por favor, señores! ¡Ocho diferentes sabores! Sí, ocho diferentes sabores. Pero tú eres realmente más bruta. Janet, 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 bueno, te felicito. De verdad, tiene un aire, forma carne. Muchas gracias, señores. Dime, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo lo conociste a este tu nuevo novio? Mi amor, no sabes. Gracias a Dios que la movida la cancelaron. Entonces me quise ir a... ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Cuánta pasta, cuánta fruta, cuánta masa, cuánta masa! ¡Cuánta masa, eh, espirato, eh! ¡Cuánta boca, espirato, eh! ¡Qué onda el barco! Le estoy contando cómo te conocí. A mí pues cancelaron el programa La Movida. Y luego dije, voy a ir, ¿a dónde viajo? Y dije, a Italia, a la ciudad del Eterna Primavera. Dije, ¿por qué no ir allá? No, ese es Trujillo. ¿Cómo instala la ciudad del Eterna Primavera? Y háblame de Arequipa. ¿Cuándo es la ley? No, Arequipa tiene, tú no sabes, unos nevados como el Huascarán. Es lo máximo. Es de Sanca. Anda, ay. Bueno, no me arruines mi momento, porque estoy viviendo uno de este momento. Es vela, vela, pero el más bruto, más imbécil, es para lavarte, mamita. Pero ahora te has encontrado con un hombre que tiene harto dinero. Sí, se nota que usted es un potentado. Toda esa ropa es de marca, no toda la ropa que tiene usted. ¿Qué ropa usa? ¿Noche Camana? Sí, señores, miren, yo soy el dueño de la mejor fábrica italiana de vino, Santarelli, Santarelli. Ay, Santarelli, vela. Y después de los salames, mejores salames. Este, mi esposa anterior se llamaba Salame, Salomé, Salomé se llamaba. Salomé. Murió la Salomé. Sigue hablando de tus empresas, sigue hablando de tus empresas. ¿Cuántos dividendos salen? Dueño de Milán, de Milán, de Milán. Ah, dueño de Milán, hoy. De 1840. Ah, mira. De Fiorentina, que aporta todo el dinero. ¿A usted le paga, loco Vargas? A loco, yo le pago 5.000 dólares cada semana. Mira lo que me ha regalado, por supuesto. Mira lo que me ha regalado. Es más, señores, más un troco de equipaje. Cuánto, cuidado. Cuidado. Oye, yo, que acá es muy serio. Me voy a quedar sin embarcación. Incito, incito, señor novio italiano. ¿El gondolero es italiano de verdad? El gondolero no. Es chiclayano, chiclayano. Imitador chiclayano. Bueno, ya nos dijo a qué se dedicaba usted. Todo grado, todo grado, todo grado. Vaya imbécil. Todo grado. Hernancito, ¿sabes que estamos conviviendo ya de cenero precioso corazón? Son así, es chiclayano mío. El pecho que estoy recibiendo, 150 kilos de encima. Te amo, pero me amas también. Yo, yo te amo usted. A ver, vente un beso, vente un beso. A ver, queremos ver un beso. Besito, besito. Oye, oye. Otro, otro más. A Paginotele, por esta miseria, eh. Ay, mía, me ha gustado. Otro, 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 otro. Cállate, cerrando, cállate. No, 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 no. Cerrando, 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 cerrando. Bien, 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 bien. Finalmente, y gané, yo te quiero preguntar, dígame. Eh, por este es tu novio italiano, te quedé muy feliz. ¿Tú piensas dejar la televisión, pisas, alejarte definitivamente por el amor que le tienes a tu italiano? Por supuesto, precioso, y quiero aprovechar tus cámaras a ver si me hacen un close-over y decirle... ¿Tú qué? Un close-over. Un close-over. Eso no existe. Un landing pass, ya. Disculpa, de verla, pero bruta, bruta. Quiero decirles que ya me voy despidiendo del Perú y de la televisión. Ya, ya, ya. Que voy a la Italia. A la Italia. Este, pero... Lo promete, lo promete, de verdad, te alejas de la televisión, Yanet. ¿Y sabes por qué? Porque me caso con él. Porque tiene, digo, porque tiene muchos buenos sentimientos para mí. Pero quiero hacerle una convicción. A ver, a ver. Señora, señora. No, me pongas nerviosa la noche. No, no, no. Señora, el consertatore, si a usted le gusta tanto la corsa, me compro que no se casse con su cililla. Prova más. Cállate, imbécil, imbécil, ya cayó la sol. No, 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 otra cosa, Fiori. A ver, ¿cuál es la convicción? Realmente no tengo absolutamente ni medio en el bolsillo. Soy un carajo. ¡Uy, mixto, eres un mixto! Eres un pelagato, eres un pelagato. Encima ñoqui. Encima ñoqui, uy. ¿Qué puede decir esto, Yanet? Sáltame. ¿Cómo? Lo de ñoqui te puedo probar, pero lo de mixto, precioso, eso a mí nunca me ha pasado. Me largo de aquí. Ay, no puedo. Felipo, momento, momento. Felipo, te toca a ti, te toca, son las seis de la mañana, ¿eh? Te toca a ti ahora remar, entrega mañana a las dos, el medio día, ¿eh? Espérate, él es el dueño. El tanque lleno, ya me voy, ¿eh? Él es el dueño de la góndola. ¡Ay, ay! Bueno, ah, él es el góndolero. Todo bravo, todo bravo. Plaza Italia, Plaza Italia, todo bravo. Bueno, muchas gracias, amores, de verdad. Este italiano también, Trafero, Trafero, les mintió a la pobre Yanet Barbosa, le dijo que era un próspero empresario y era un gondolero.